El sábado próximo, que es 18 de julio, a las 20 horas, inauguramos en el Centro Municipal de Cultura una nueva muestra, que no es la muestra anual de todos los años, sino que sería como un bonus track, diría, que se llama 30 años de fotoperiodismo en democracia. Es una idea que surge hace un par de años a partir de la creación de la fototeca de la asociación y ver todo el material con el que se contaba, se decide un poco armar esta muestra que hace un recorrido de los últimos 30 años de historia de Argentina. Cuando se decide hacer este trabajo, se convoca a todos los socios del país a que aporten material, se manda un temario y de nuestra zona tenemos material de Neuquén, por ejemplo, Leonardo Petricio tiene fotos de Cutralcó, de la época de los piquetes. También él mismo tiene la foto de Fuente Alba, de cuando lo matan a Fuente Alba. Después no recuerdo de otras provincias, pero de nuestra región eso es lo más impactante que está en el libro. ¿Esto a partir de qué hora? ¿Es libre? ¿Es abierto? Es libre y gratuito, inauguramos el sábado a las 20, el que vaya el sábado a las 20 podrá tomarse un vino y charlar un rato, pero va a estar colgada hasta el 31 de este mismo mes. ¿La intención es que recorra a otros lugares de la zona, va a otras provincias? De acá va a volver a Buenos Aires, viene de Misiones en este momento y bueno, esto se inauguró hace un año, así que ya recorrió varias ciudades, estuvo en Mendoza, en Tucumán, sí, no sé, va a depender de la región que la pida, sí, la muestra está, así que si sigue recorriendo, además es muy interesante, son todas fotos de gran tamaño, de 70 por un metro, son creo que 73 fotografías, así que vamos a llenar los pasillos del Centro Cultural de fotos. Gracias por ver el video.